Te fuiste desde mi, dejando un dolor, son cosas de la vida Yo sé que tú dirás, ya que el dulce romance solo penas quedarán Te di mi querer, mis besos también, fue en vano aquel amor que un día te brindé Y solo a la distancia sin tus besos me quedé Porque tu amor fue mi ilusión, a cambio de mis sueños hoy me das un triste adiós No sé cuál es la realidad, jurabas, prometías que jamás te olvidarás Te fuiste desde mi, dejando un dolor, son cosas de la vida Yo sé que tú dirás, ya que el dulce romance solo penas quedarán Te di mi querer, mis besos también, fue en vano aquel amor que un día te brindé Y solo a la distancia sin tus besos me quedé Porque tu amor fue mi ilusión, a cambio de mis sueños hoy me das un triste adiós No sé cuál es la realidad, jurabas, prometías que jamás te olvidarás Porque tu amor fue mi ilusión, a cambio de mis sueños hoy me das un triste adiós No sé cuál es la realidad, jurabas, prometías que jamás te olvidarás Jurabas, prometías que jamás te olvidarás